que si se puede sacar pero tienen que moverla para acá así vaya como que no va a salir ve vaya y la cosa era que saliera no importa para cómo no me dijeron ay dios mío ya le regamos a ver qué cargo el peor de casa y a nadie no sabe manejar estándar para adelante le dio en vez de darle el reto mire la joana mire la joana solo a quitar el para adelante le dio en vez de darle el reto es capaz que hay ahí en los primeros días chelita gordito mi amorcito quiero que vean mejor que en ese hubiera movido más rápido arreglamos voy a la gana el chile y hasta como le mueve la palanca para que vea la vez la vamos a acabar de allá ya le va a dar un carro qué barbaridad ni a carlos puede venir porque está solito y o sea que si hubiera estado en el poste le ha dado vale para trape la paz y salir recto 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 dale cucuy dale para atrás dale para todo como que primera vez que maneja esto es que no va a soltar el freno va a sacar el clutch y va a apretar el acelerador ok entonces dele un solo jugón de ldl no creo que sea enseña el chiquín poner el freno de mano freno de mano freno de mano la de chiclín freno de mano apagarlo en primera en primera meter la velocidad meter la velocidad meter de velocidad apúrate el chiquín el chiquín usted sí puede el chiquín vamos chiquín vamos chiquín tú pones chiquín vamos chiquín tú pones chiquín yo creo que no han dejado eso a ver quién ya lo ha pasado es que no han dejado allí porque esta también se viene para acá es que no han dejado y eso es lo difícil para vos es que yo no agarro estándar qué barbaridad ahora vámonos vamos chiquín vamos chiquín vamos chiquín vamos chiquín es una traca si ay mi llena hazme la llena y por favor gracias tú hace que viene para atrás y va para atrás no eso así nunca lo manejo por eso le digo si nadie le parece la prenda hombre para el barra sí calma tengo que practicar esa es gasolina gasolina eso pero y el tapón no 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 quizá cuando le llenaron pero como que lo droga pongale un poco a ver si es diésel no de gasolina si pero el que toco como que lo uno lo droga y la chiquín salió una craca para manejar va y la imagínese y la chiquín tiene la licencia como dos años después de la naye pero la chiquín porque sabe manejar estándar porque es porque es porque es porque por eso cabal oiga la oiga la oiga la el carrito blanquito usted por eso no compró ah ella puso el punto nombres de quienes podían agarrar solos 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 pero para practicar le puede decir a pedro y yo gana a cualquier lo que manejaba estándar mire mire a mi no me convenció a la porque no va a leer a mi no me convenció a la porque tenía que ver si estándar no y pero y y y y y no sería la chiclín agarra el carro y ella lo lleva pero bueno le he dicho lo mismo de agua pero bueno que van a limpiar medio limpiar más obvio los dos de las suciedades de aquí es que yo había tenido que estar bajando esto como de otro lado ustedes lo llevan como a poner este como que lo llevan a traer así si me entiendes si está listo pues mire guau grande hola y se va para allá despacio con el mismo brazo desde acá hola hola ay dios vaya 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 ay y algo voy a pagar solo por un ratito una vez esta vale esta un caras este es el tanque no es la balanza el pesor imagínese que es como es chota de darle la mentalidad a un humano de crear cosas así la balanza ahí está duro por lo visto mire peña quizás y piedra no 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 porque allá donde queda ahorita donde más va a tirar ahí el hoyo luego se va a empujar con él con la con la que está haciendo el chel no no va a quedar más grande ya no pero empujarlo para el barranco ya te va a dar coco no 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 pero poco llega el brazo yo creo que iba a llegar más allá y es que que es rosa ai y ai y y era no o si a mí me ol por adelante y por y no 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 pero nunca ha tratado de aprender a manejarlo a retro un poquito más que la red por la red está fácil como no pero no nunca 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 una vez nada más el día que estaba ahí por tu casa está diferente que la retro poquito sí pero un poquito diferente pero sólo no sé a ese día a ese día fue pocas veces arruinado lo que pasa es que se le da menos uso también había había como unos dos metros quizás no medio medio metro no medio polvo te dicen pues es que es la verdad es que es la verdad vas a usar no yo tengo que estar me echaron completito no no yo me echaron ah bueno me echaron 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 ¿cuánto pido para usted? vos he echaron polvo entero ¿cuánto? 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 1.65 quizás me echaron yo me echaron 1.54 cuidado a 6.7 13 Ah, por ahí Un 66 o 67 Ella mide como Un 68 Vos me di como Un 67 o 68 Ah Vos me di como un metro Oye, dice a Felipe Viste y le da un abrazo Dame el abrazo